Lo prometido es deuda. El día de hoy fue sancionado la petrolera rusa Rusnev por el gobierno de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos sancionó a la empresa petrolera rusa Rusnev por su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro. La oficina de control de activos extranjeros OFAC. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó hoy martes 18 de febrero a la petrolera rusa Rusnev por apoyar continuamente al usurpador de Nicolás Maduro. Asimismo la OFAC está emitiendo la licencia general 36 relacionada con Venezuela que autoriza ciertas actividades necesarias para cerrar las transacciones que involucran a Rusnev Trading SA. OFAC también está emitiendo nuevas preguntas frecuentes relacionadas con Venezuela. Además la OFAC ha agregado los siguientes nombres a su lista de nacionales especialmente designados y personas que han quedado bloqueadas. El siguiente individuo ha sido agregado a la lista SDM de la OFAC. Casimiro Didier de Moscú Rusia fecha de nacimiento 15 de noviembre del 66 sexo masculino está vinculado a Rosnev Trading SA. Rosnev Trading SA Replace Dulac 2002-1204 Ginebra Suiza sitio web rosnev.com con orden ejecutiva 13.662 determinación de toda la directiva sujeto a la directiva número de registro CH 660-0257-011-8 también fue agregado en esta lista Rusnev SA pero con otra dirección de Suiza. Bien, están sancionadas a partir de este momento así que Putin pasa las recheras que quieras pero le van a dar hasta en la madre y estoy de acuerdo con que eso le den a ustedes por fariseos, por hipócritas. Yo creo que ya también Donald Trump debería ir metiendo allí en la lista a aquellos personajes de la Asamblea Nacional que están a favor de que esto continúe. Llámese Ramo Jalú, llámese diputado Parra, diputado, todos estos diputaditos que aparentemente están jugando supuestamente unos del lado de acá, otros se quitaron la máscara, pero los que todavía están jugando del lado de acá haciéndose los bolsas. Deberían meter también dentro de las sanciones al pastorcito Bertucci que también le hace falta que le den por las costillas un poquito. Recuerde que él tiene un expediente abierto, hay que meterlo preso. A todos esos sinvergüenzas, hay que meterlos preso. A todos aquellos que quieran hacerse rico por el sufrimiento de los venezolanos, hay que meterlos preso. Bueno, entonces esto continúa. Esto pica y se extiende. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Hasta aquí les dejo la información. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Mil bendiciones. Gracias.